muy buenas caza logro caza trofeos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo que entra en el xbox game pass vamos a ver los primeros pasos a las impresiones el tutorial es un rpg parece que no viene en español y vamos a ver vamos a ver primero un poquito las opciones efectivamente no viene en español lo que yo tenía entendido y vamos a ver un poco los trofeos vamos a ver los logros finalizar prólogo encuentra una clase de la clase tal consigue recompensas la tabla de recompensa por encima de 5 disturbia o molestar 60 pájaros y gana 50 batallas consigue premios mayores a 20 una masterclass de habilidades sin ganas sin batallas vuela fli no es vuela finaliza el acto 1 vale no parece por ahora no va apareciendo pain vale encuentra seis clases diferentes de luchadores encuentra el craft encuentra la village craft vende una pieza de crack finalizará todo finalizar las otras completa el juego mata el último boss compra unos detalles que está regular vale complete de reguar boar vale ahí por lo visto tiene que haber misiones de conseguir recompensas o tablones de recompensa además de 150 y es completa la toda por lo tanto tiene pinta de misiones secundarias tiene pinta entonces de que va a ser de que va a costar un poquito de que va a ser de por lo menos tranquilamente de 30 a 40 horitas el 100% seguro es un rpg pelea de turnos y tiene pinta de que eso que va a va a costar muchas horitas porque son sobre todo farmeo hacer misiones secundarias y demás lo que no me gusta de este tipo de juegos pues que esté en inglés la verdad que ya podrían sacar una traducción española para que se pueda disfrutar cien por cien game pauset no recibe vale tiene una nueva misión ley densa de la casa vale pues vamos a tomar tú te crees eso una misión esto es una misión suicida don't care vale hablo con el comandante ok snap vamos a ver vale esto es un mercader este es un comandante vamos a buscar a ese tiene que ser el comandante que está en robo no es un mercenario vale podría hablar también con él quiere quiere el comandante dios no son mercenarios tiene que estar arriba son mercenarios tío esta gente vale sigue siendo mercenario quien es el fucking comandante loco aquí está no vale quiero por lo menos ver el tutorial los primeros pasos quiero ver una peleita quiero ver qué tal todos los hombres en posición de batalla a la vanguardia lo siento demasiado tarde para sentir y es ser vamos a ir vamos a caminar a los cañones nuestros clientes tienen que sobrevivir the brand of the iron bull vamos a ver el toro de acero otro guantado tío otro guantazo y que hace ahí arriba vale nos subimos en el bicharraco no vale nos subimos en ese en ese bicho parece que vamos como en un meca y ahora volaremos no con el meca no saldremos no efectivamente vale vale aquí tenemos ya la primera batalla y estos son los ítems aquí tenemos los ataques vale por ahora sólo podemos atacar una persona lo que me gusta de este tipo de juego siempre es que arriba arriba tenemos el turno de pelea vale así que atacamos guau 626 loco he reventado vale él también me quita pero ahora le estoy quitando yo muchísimo más a él no sé por qué vamos a seguir atacando venga va llegará un momento en que tendremos que defender quizás no imagino no tiene que estar muerto no vale destroy the opposite arm vale tenemos otra pelea perfecto seguimos atacando a reponemos lo bueno que reponemos la vida cuando terminamos y empezamos la siguiente pelea reponemos la vida perfecto seguimos atacando se muere o que vale si ya se tiene que morir en este en el siguiente pelea en el siguiente ataque perdón se muere muerto destroy the opus vale 5 sp vamos a ver vale por ahora la he dado por ahora las peleas no ha habido nivel de dificultad vale no ha habido nivel de dificultad por ahora las peleas no están requiriendo mucha skill esta primera pelea no requiere mucha skill está bien por supuesto vale destroy el opus stone no puedo hacer nada con estos bots ahí vale allá arriba hay un cofre podemos subir vale sí perfecto viene de dinerito nos viene perfecto también vamos a seguir buscando aquí ya viene vale 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 y nos sale a que es débil bueno ahora mismo sólo podemos atacar con no tenemos ningún tipo de clase como tal así si tenemos tío tenemos 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 dos tipos de ataques tío vamos a probar a este ataque a los dos ah bueno claro perdón es que efectivamente claro me había dado uno sólo tiene el ataque melee no no tampoco tiene ataque melee vale la skill efectivamente skill perfecto el otro también tiene skill o tiene ataques vale pero gasta tp gasta y cuando lucha sin utilizar sin utilizar nada tp regenera vale tp son los puntos digamos de habilidad que bueno tío ese vale perfecto se supone que recuperamos recuperamos por aquí podemos pasar sí vamos a ir utilizando habilidades tochas vamos a ir utilizando habilidades tochas y ya está vale bueno tp con la balanza de ataque bueno tp dang bueno tp 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 Vale, este tiene que ser el prólogo Vamos a terminar el prólogo El juego es retro total Se ve precioso Vale, toca pelear Vamos a utilizar primero las habilidades Para acabar con ello rápido Y una vez que acabemos con el rápido Pues seguimos, como nos repone las habilidades Ahora mismo no nos están dando experiencia ni nada No, no estamos subiendo como de nivel, ¿no? Vale, perfecto Ahora mismo no nos ponen un SP No nos ponen ahora mismo como... Vale, vamos atrás Vale, nos han dado cositas Porque sabes que vamos a luchar nosotros Y nos ha dado cositas para que nos repongamos Vale, ahora tendremos que luchar... Es el típico juego en el que tendremos que luchar probablemente contra alguien Y... Y perderemos, ¿no? Y toda la historia, ¿no? Perderemos y tendremos luego que tomarnos la revancha Y toda la historia, ¿no? Son demasiados Ahí están Commander Ah, y vienen ahora Vale Vamos a ver Overbright The overbright bar is a core The battle system Sistema de batalla de tres áreas Amarillo, rojo y verde El cursor muestra la posición del bar The smog Where are the cursor We want to choose On action Vale Overbright Cuando está en verde Overbright party Less damage Less? ¿Menos damage? Y overhead Get party We want to Area The enemy deal Máxima damage Vale Cuando están rojos Cuando reciben el máximo damage Es que, tío En inglés Hay que conocer muy bien Hay que conocer muy bien El inglés Para el tema de las habilidades Para el tema de las habilidades Vale La barra La barra Vale Poison Es mad Solo le hace daño a uno Vale El water Le hace daño a todos Perfecto Vale Nos mejora la habilidad Vamos a subir Vale Vale El ataque psicológico Ataca a todos Perfecto Reventamos Lo que pasa es que nos hacen mucho daño Vale Overbright Ahora ya podemos atacar así ¿No? Vale Vale Mejora Mejora Este tipo de poder Vale Cuando se sobrecarga Cuando se sobrecarga Efectivamente Mejora El tipo señalado Ahora lo vamos Aquí está Vale Más o menos Más o menos lo entiendo Cuando se sobrecarga Te dice Qué tipo de habilidad Es la que va a hacer más daño Vamos a esperar un poquito más Vamos a intentar hacer la La carga final La roja Vamos a ver qué tal Cuando esté Overbright total Estoy a punto de morirme Con cuidado No Quizás no llega Al rojo total Vamos a intentar No llegamos No Sí Overhead Overhead Vale 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 Vamos a acabar ya con él Vale So You alive Estáis vivos Vale Se pensaban que como nos habían Reventado Don't worry commander Chavales Vale Ellos se quedan peleando Con estos dos Pero nosotros tenemos que subir A destruir El esto de piedra Vale Este es como el príncipe de la zona Y ahora nosotros vamos a la pelea final Que será el prólogo Y que nos dará el primer Digamos trofeo ¿No? Esta piedra que vamos a tener que Yo entiendo que es destruir ¿No? Pero tendremos que tener una pelea final Claro Si no nos mola La pelea final ¿No? Bueno La pelea final del prólogo Claro Vale Pues vamos a ir Full attack A piñón Vale Merami Que no le podemos Hacer daño Porque parece que no le están Y bajando No No Que va Me va Me va a matar Me va a matar Tiene toda la pinta Si Tiene pinta De que nos tiene que matar Es que además No le veo Barra de vida Otras veces Se le veía Barra de vida Pero esta vez Ni se le ve Barra de vida Tiene pinta De que Vamos a tener que Vamos a tener que perder No lo sé Vamos a intentarlo Por todos los medios Pero me huele Me huele raro Me huele mal Me huele muy mal Vale Vale Uno muerto No No puedo No puedo vencerle Que va Que va Tiene que ser Tenemos que perder Seguro No puedo vencerle Es que no se le ve la vida No, no Tenemos que perder Seguro Voy a seguir atacando Y ya está Última Sí, sí Tenemos que perder Estoy seguro Quiero pensar Que teníamos que perder ¿Eh? Gain over What the fuck Que teníamos que Pero si es que No hay vida Retreat battle Si no se le estaba Viendo la vida ¿Cómo sé Cuando los tiran ando Tío What the fuck Nemistad Normal Height Vamos a probar Tío Eh Os digo En serio Es que ¿Por qué motivo No se le ve La barra de vida? Es que no sé Qué daño ¿Qué le hago? Tío Venga Vamos a jugar Vamos a jugar Es que es imposible Vamos a jugar A ganarle Tío Vamos a jugar A ganarle Vamos a intentar Jugar A ganarle Pero la verdad La verdad Que La verdad Que no Que es que no le veo La barra de vida Yo pensaba Que teníamos que morir El típico juego El típico juego En el que Tienes que morir La primera La primera parte No lo sé Vale Vamos a ir curando Y vamos a ir jugando Vamos a ir jugando En serio Yo ya os digo Pensaba que tenía Totalmente pensaba Que teníamos que Pensábamos que teníamos que morir Totalmente Pero parece Pero parece que no Que tenemos que reventarlo Así que Voy a por ti Pero al no verle La barra Al no verle La barra Vale Tengo que curarme Tengo que curarme Vale Vale Perfecto Yo voy a aguantar Voy a aguantar ahora El overbright Me voy a ir al máximo Voy a aguantar el overbright A ver si le hago Mucho más daño De lo normal Voy a ir curando Voy a utilizar La motivación De la espada Vale Tengo que curar Tengo que curar ya Vale Overheat Pero es que tengo healing Tío Tengo que curar Vale Overheat Vamos a ver si Bueno No le quita mucho No le quita mucho Estoy Más muerto Que muertín ¿No? Necesito curarme Tío A ver si este Tenía cura Ahí está Vale Perfecto Estoy muy jodido Tío Tengo que curarme Vale Vamos a ver Tengo que volver A curarme De nuevo Vale Voy a dar motivación Voy a dar daño Vale Me curo Perfecto Por ahora Bien No sé realmente Si es que estoy haciendo Algo mal Porque Es que Lo estoy Vale 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 Ya sí Vale Perfecto Había que reventarle Había que reventarle Yo pensaba Hemos perdido el primero Porque me he confiado Pensaba que Que tenía que Dejarme relativamente perder Pero no Parece que podíamos vencerle Como hemos hecho ahora Así que fácil Son muchos juegos RPG Típico juego Que tú sabes Que en la primera batalla La pierdes Y luego tienes que vengarte Tal y cual Destruido la piedra Este tiene que ser el prólogo El primer trofeo What this is Life Que es esa luz Oh Va todo marcha atrás Gracias Chinese Equest ¿Vale? Pues hasta aquí sería el prólogo Quiero pensar, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿De continente? Sí, los comienzos Vale, han tenido diferentes Han tenido diferentes Gobernadores, reyes Y va a haber que ir Yendo de región a región Para destruirlo a todos, ¿no? Efectivamente Y ya os digo Es el típico RPG, a mí me encanta Y el típico RPG de pelea por turnos En este caso no tiene movilidad Es estático Pero pelea por turnos a mí me flipa Así que Ahí tendríamos esto El juego, ya os digo Para hacer el 100% Tranquilamente va a requerir Unas 30-40 horas seguro Porque hay que hacer muchísimas misiones secundarias Según pone el trofeo Así que bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle a like, compartir y suscribiros Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!